La Dirección General de Bibliotecas de Conaculta envió 28.6 toneladas de libros a la Coordinación de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado de Coahuila, esto en el transcurso de la mañana del jueves 10 de enero. El material se transportaba en 1.067 cajas correspondientes a 52.939 libros, que comprenden 49.019 material general y de consulta, 3.920 de Braille y de las Bibliotecas Digitales 109, con contenido de 3.100 títulos y 12 cursos en materias de español, inglés, matemáticas y otras. Además, visitas guiadas por los museos más importantes del mundo. Dicho material se da distribuido entre 109 diferentes bibliotecas del Estado de Coahuila. Con imágenes de Antonio Vega, Informo para RCG, Diana Martínez.